¡Fiu, fiu, fiu, fiu! ¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider-Culer, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, vamos a estar hablando del pivote del Barça, del medio centro que sabéis que ahora mismo la posición del jugador, digamos, más especialista de ese pivote defensivo sería para Oriol Rumeu pero que también la puede ocupar Frenkie de Jong en caso de que Xavi quiera ser muy ofensivo la puede ocupar Gundogan, bueno, hay varias alternativas y una de ellas sería también Christensen Quiero comentaros un poco la situación con esta posición de medio centro defensivo que en el esquema de Xavi es fundamental y que para Xavi no había mejor jugador en el planeta que el propio Sergio Busquets que quizá, quizá, se podría haber quedado un año más pero el hombre prefirió irse a Miami a divertirse con Leo Messi en esa liga y por lo tanto el Barça ya hacía bien en buscar una alternativa a Sergio Busquets La encontró en Oriol Rumeu, un jugador que se formó en la cantera del Barça justamente con la mente o con la idea de crear un Busquets no pudo acabar de triunfar, se le vendió al Chelsea bueno, luego ya hizo un periplo por la Premier y tal y cual y ha vuelto al Girona donde el año pasado hizo una temporada más que notable y además de hacer una temporada notable para mí fue y bueno, hay mucha gente que concuerda con esto uno de los mejores mediocentros de la temporada pasada en la Liga Española bueno, dicho esto, hay gente que está cuestionando a Oriol Rumeu en estos últimos partidos porque creen que ha bajado el rendimiento o que se le nota demasiado que no tiene al lado a Frenkie de Jong algo que podría ser, pero es que yo, si analizamos un poco el juego del equipo o el juego de los mediocampistas, decirme qué mediocampista el Barça realmente ha rendido en los últimos partidos como quizá en la pretemporada o al principio de temporada Gundogan te parece que ha hecho un rendimiento estratosférico quizá en el último partido mejoró bastante pero Gundogan tampoco lleva unos partidazos que digas wow, cómo se parece al del Manchester City no, la verdad es que todavía no ha cogido ese ritmo Gabi está con claroscuros, está jugando muy bien titular indiscutible, le pone un alma y una entrega brutal pero no todos sus partidos han sido geniales todo y que para mí, de los últimos, ha sido uno de los mejores jugadores o sea que al final, el mediocampo tampoco es que haya funcionado a las mil maravillas estando o no Oriol Rumeu ha habido veces que no ha estado Oriol Rumeu y el mediocampo tampoco ha funcionado o sea, no parece ser que haya sido un problema de Oriol Rumeu que el Barça no haya tenido funcionamiento óptimo en el mediocampo es más, el otro día, en el empate contra el Granada creo que la salida de Oriol Rumeu ayuda bastante a encerrar al Granada finalmente ya completamente en su área y creo que lo hizo bastante bien en los minutos en los que estuvo en el terreno de juego yo creo que Oriol Rumeu, honestamente la gente está apuntando porque rápidamente apuntan a alguien yo no creo que sea el problema que tiene el Barça, creo que el Barça ha sufrido un bajón generalizado desde el partido de Lamberes que ha afectado prácticamente a todo el mundo a todo el mundo y la gente está haciendo ver como que es que el problema es Oriol Rumeu no, no, es que ha habido partidos que ni siquiera Oriol Rumeu ha salido de titular macho, nos ha metido un gol nada más salir de mediocampo o sea, no tampoco hemos sido un equipo bastante débil en cuanto a las prestaciones defensivas por lo tanto, señores no siento que Oriol Rumeu sea un problema yo me sigo ratificando en que ha sido un fichajazo de campeonato mundial por 3,5 millones es un regalo y me alegro mucho que el Barça haya optado por esta opción en lugar de la de Zubimendi que 70 millones me parecieron una puta locura bueno, dicho esto también os tengo que decir que el Barça según el Sport ratifica su confianza en Oriol Rumeu así como la afición y hay gente que está como cuestionando el rendimiento del jugador porque quizá en los dos últimos o tres últimos partidos no ha dado el rendimiento de la pretemporada o los primeros partidos donde quedó todo el mundo un poco sorprendido como, oh, descubriendo a Oriol Rumeu por suerte yo ya lo tenía en el radar de los pocos jugadores que no son del Barça que ya tenía en el radar pues claro ahora se están llevando ahora se están señalando a Oriol Rumeu como, eh, es el culpable bueno, pues en el Barça no tienen ninguna duda de que Oriol Rumeu ha sido un fichaje extraordinario el staff técnico están encantados con el trabajo del jugador y por lo tanto dentro del vestuario dentro del staff técnico no hay debate sobre el rendimiento y posición de Oriol Rumeu ojo que tampoco le ayuda a Oriol la llegada de Joao porque de Joao Félix porque claro el Barça sin Joao cuando estaba Ansu Fati que ya le podría haber dado Xavi las oportunidades o los minutos que le está dando a Joao Félix a ver qué habría hecho Ansu con tantos minutos eh, claro ahora jugando con tres delanteros nos encontramos con que ya no tenemos cuatro posiciones para el mediocampo tenemos tres y en esos en ese mediocampo hay tres jugadores particularmente que son muy del agrado de Xavi y diría que de la afición que son el propio Gundogan Gabi y Frenkie de Jong que obviamente si me haces elegir entre configurar el mediocampo de tres con Oriol eh, no sé de Jong y Gundogan o eh, de Jong Gundogan y Gabi esta sería la configuración que más me gustaría cuando venga Pedri agárrate porque entonces a ver cómo lo hacemos o sea a ver cómo cómo hacemos porque yo a Pedri lo quiero ver de titular pero claro también tiene que estar Gundogan también tiene que estar Frenkie de Jong ¿qué haces con Gabi? también tiene que estar Gabi claro, ya se empieza a complicar ¿sabes? el asunto eh, va a haber mucha competencia en ese mediocampo y eso va a afectar a Oriol Rumeu pero eso no quita que Oriol Rumeu no sirva el problema que va a tener Oriol Rumeu es que si Joao Félix es titular indiscutible a él le perjudica el hecho de que haya jugadores como Frenkie como Gundogan como Gabi como Pedri para tres posiciones él se convertiría en el quinto mediocampista en prioridad excepto en momentos donde Xavi quiera cambiar a un delantero y poner otro mediocampista más aguerrido para defender como el propio Oriol Rumeu bueno a todo esto a todo esto Andreas Christensen ha dado una entrevista a un programa que se llama Sport TV2 donde dice que le gustaría jugar de pivote donde le gustaría que le probaran en esa posición que el otro día ya le preguntaron a Xavi oye ¿estás contemplando que Christensen adelante su posición a la de pivote? puedes jugar por ejemplo ahora que no está Jules Kunde que está lesionado puedes poner a la Ujo Íñigo Martínez y a Christensen de pivote y Christensen pues parece ser que la idea le tienta le gusta dice lo siguiente dice aún no me lo han preguntado pero creo que podría ser muy divertido hemos tenido algunas lesiones y creo que todo irá bien lo he probado antes por lo que no será nuevo pero aún no me lo han pedido ha dicho Andreas sobre esta posibilidad o sea que él pues no nadie le ha dicho oye ¿cómo te ves de pivote? él no lo ve pero él dice que él ya ha jugado ahí y que a él le parece divertido y que le gustaría probarlo dice me gustaría probarlo varias veces y tener la oportunidad de ver cómo es o sea que yo creo que él está atento a entender esta posición y cómo se juega en el Barça ¿no? bueno luego le han preguntado porque se ve que se sintió frustrado por no jugar ante el aeroporto donde se le dio descanso y dice sí estaba frustrado siempre lo estaré si no juego solo en el partido contra el Mallorca pensé que necesitaba descansar porque había tenido algunas dolencias menores pero desde que estoy a tope quería jugar así que fue frustrante bueno está bien escuchar está bien escuchar que Christensen que no voy a decir que es débil porque no voy a decir pero bueno es un jugador que ya tuvo sus lesiones y bueno a veces me da un poco de miedo a veces pienso que es bueno darle descanso a Christensen por aquello de no cargarlo ¿no? pero bueno él está diciendo que no que él estaba bien y que él porque yo contra el aeroporto honestamente pensé que descansaba y me temí que debía ser porque tenía alguna sobrecarga porque si no para mí es título indiscutible o sea yo contra el aeroporto o contra cualquier equipo champions no prescindo de Christensen en la defensa o sea le hago descansar contra el Granada o le hago descansar contra el Mallorca pero contra el aeroporto no Christensen justamente creo que es un jugador que lo hemos traído para jugar contra el aeroporto contra el Shakhtar contra el Amberes contra el Bayern contra el Manchester City tú tienes que estar en el campo ante estos equipos tan potentes y si puede ser te diría que Eli Araujo y si puede ser Koundé de lateral derecho y eso que Cancelo me gusta pero si vas a guardar un poco más la ropa igual te conviene tener a Jules Koundé en el lateral derecho aunque a él no le guste así que bueno ahí se propone Christensen como opción para el medio centro claro ahora como he dicho hace un momento es muy difícil porque esa posición de medio centro va a haber hostias si Joao Félix sigue siendo titular porque el Barça jugará con tres delanteros y por lo tanto solo quedan tres espacios dudo mucho que Andreas Christensen compita por una posición en el medio campo teniendo a cinco jugadores para tres posiciones creo que va a ser prácticamente inviable y se va a tener que conformar con ser central izquierdo o central derecho dependiendo de las circunstancias y de los sesionados y de cómo vaya el asunto así que bueno señores decirme qué pensáis de esta parte del medio centro si creéis o probaríais a Christensen ahí qué pensáis de Oriol Rumeu y qué pensáis también de sus probabilidades de jugar más minutos teniendo en cuenta lo que os he explicado de Joao Félix y de la configuración del medio campo con jugadores más tocadores que a mí particularmente soy de los que piensa que el medio campo del Barça tiene que ser un medio campo lo más técnico posible más que fuerte pero bueno esto es un gusto personal mío no necesariamente la verdad más absoluta y más interesante para que el Barça rinda señores decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spade Cule suscríbete suscríbete yo soy Spade y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Spade y soy Cule y soy Cule y soy Cule Gracias.